de los ríos que se tiene en aquella región. Hoy llegamos a Cobija para beneficiar a las comunidades municipios afectados más de 7 toneladas en este momento que hemos traído desde la ciudad de La Paz. Bueno, esto es un esfuerzo conjunto que seguramente va a ser de mucho apoyo para las familias que en este momento están atravesando situaciones críticas allá en las zonas, en los lugares donde hemos sufrido a consecuencia de las inundaciones y estos desastres naturales. Seguimos recolectando más víveres, más apoyo de ayuda humanitaria para el pueblo pandino. No tienen que sentirse solos. Sepan que el gobierno nacional está acá presente y seguiremos avanzando en esa línea. Lo bueno es que hay presencia en nuestro gobierno y nosotros como gobierno municipal estamos muy agradecidos, vamos a hacer un seguimiento para que toda esta ayuda que está llegando vaya a beneficiar a aquellos que han sido verdaderamente afectados. Estos filtros van a ser de mucha utilidad y van a llegar en coordinación con todos a las comunidades que están inundadas en este momento. En el caso de Cobija tenemos tres comunidades que necesitan muchísimo de apoyo. Así que muchas gracias y van a ser una buena utilidad. Son graves los problemas que estamos sufriendo, es difícil la situación, pero como le digo nos sentimos respaldados que tenemos un presidente que no esperó 24 horas para atender a Pando. Sentirnos que Pando por venir no estamos solos, tenemos ese gran apoyo y vamos a llegar con todas estas ayudas que nos están llegando a los que realmente nos necesitan y el día de hoy están afectados. La verdad que muy contentos allá en Filadelfia, los hermanos dañificados van a estar muy contentos por esto que ha llegado. Con Edwin Ramos hasta Potosí, quien nos tiene más información.